¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. ¡Saber y ganar! 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 ". En los marcadores, Elena con 40, Manuel 60, David enhorabuena 320, ya en el marcador ahí, ya lo ven, 320 puntitos. Llega ahora una gran prueba con muchos puntos, con mucha emoción, mucho juego, rebotes, y aquí van a la caza de los puntos Elena y Manuel especialmente, porque llegan las preguntas calientes. Tenemos lengua, final, entren, tradiciones, pavo, por partes, inicio, brujería, machado y generaciones. Y Elena Gallego tiene la posibilidad de enviar uno de estos 10 temas. ¿Qué va a elegir? Final a Manuel. ¿A Manuel? ¿Qué le envía? Final. Final. Bueno, pues final, afortunadamente, de una enfermedad. Final que desearíamos oír ya para el terrible COVID. En 1977 se diagnosticó el último caso y en 1980 la OMS la declaró erradicada de la faz de la Tierra, poniendo punto final a su mortífera historia. ¿A qué enfermedad infectocontagiosa nos referimos? A la viruela. Correcto, la viruela. Muy bien, Manuel. Pues sí, en respuesta correcta, Manuel, efectivamente, 1977, ya final. ¿Cuándo podremos oír ese final de la COVID? Pues ojalá que pronto. La ciencia está haciendo mucho para acabar con ella, o sea que confiemos en la gente que hace ciencia. Y en la gente que no hace ciencia también, que hagan lo que tienen que hacer para acabar con ella, lo que usted ha dicho. Porque la ciencia lo hace, pero lo tenemos que hacer todos también, todos colaborar. Manuel, 100 puntitos. Ahí están ya en el marcador y a elegir un tema. ¡Vamos allá! Pues mira, le voy a mandar a Elena, porque David está un poquito distanciado. Y sé que a ella le gusta Machado, que lo estuvimos hablando el otro día, o sea que le mando Machado. Pues sí, vamos a hablar del poeta, de Antonio Machado. Además de ser uno de los más grandes poetas y dramaturgos de la historia de España, Antonio Machado también fue profesor. El 5 de mayo de 1941, el franquismo lo expulsó post mortem del cuerpo de catedráticos de instituto. Pero, ¿de qué asignatura dio clases en diversos centros educativos? Literatura española. No es correcto, rebote. ¿Francés? Correcto, David. Muy bien. Francés, en 1981, por suerte fue rehabilitado como profesor del Instituto Cervantes de Madrid. Muy bien. Voila, David. Francés, efectivamente. Y ahí están esos 100 puntos de rebote. Sube a 420 en primera posición. David, a enviar tema. A ver, con todo el cariño del mundo a Elena, que sabe que se lo tengo, le voy a mandar brujería y que no va con segundas intenciones. ¿Seguro? Para nada. Sí, sí, sí. Que es un amor, ¿eh? Bueno, bueno, es que podemos hablar de brujería, podemos hablar de magia y tenemos un hechicero. ¿Quién fue el alumno más conocido del poderoso hechicero Jensit? Y la verdad, vistos los resultados, dudamos muchísimo que este mago se decidiera a instruir alguna vez a otro discípulo de las mismas características. ¿Quién fue ese alumno? Rebote. No, Roger. Darth Vader. No es correcto, rebote. ¿Fumanchu? No es correcto, es Mickey Mouse. Jensit es el nombre del mago de El Aprendiz de Brujo, el fragmento más conocido de la película Fantasía. Sus rasgos faciales están inspirados en el propio Walt Disney y su nombre, Jensit, es un anagrama de Disney, leído al revés. Fíjense. Qué loco todo. Siempre se aprende en saber y ganar. Fantasía, gran película. Elena, a enviar por asignación un tema. Sí. El pavo está ahí, ¿no? El pavo está ahí, sí. Pavo a Manuel. Al pavo. A Manuel. Bueno, ya saben ustedes la tradición del pavo, el día de acción de gracias. Sí. Bueno, pues la pregunta no va de ese tema. Nada que ver, es mucho más movida. Numerado, numerado, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correr a amonestación? No se trata de un verso, ni de Garcilaso, ni de Espronceda. Así empieza la canción Pavo Real, que tiene una de las letras más crípticas jamás escritas en nuestra lengua. Su autor es el cantante venezolano José Luis Rodríguez, más conocido, ¿con qué nombre artístico? El puma. El puma, correcto. Y atención, porque sigue diciendo cosas esta letra como Todo negro, pelo recio, con rubia se ha de casar, para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Lo podemos escuchar. Pavo real, pavo real. Todo negro, pelo recio, con rubia se ha de casar, con rubia se ha de casar, para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El puma, José Luis Rodríguez, el puma, desde aquí le enviamos muchos besos y un gran éxito, sin duda, que hemos recuperado. 100 puntitos, Manuel, con alegría, en la gran final de este año del aniversario. Con alegría, ¿qué tema va a enviar? A ver, hay que remontar el marcador de Elena. Eso es cosa mía. Y yo creo que la lengua, ella es profe, le va a gustar. Será otra lengua. Pues sí, atención, Elena, escuche, escuche con atención, este enunciado que le propone Crisol. ¿En qué comunidad autónoma española llaman guajes a los niños y guajas a las niñas? Allí nació, por cierto, el futbolista David Villa y por eso fue apodado el guaje. En Asturias. Correcto, el Principado de Asturias. Muy bien, y 100 puntitos, Asturias, claro que sí. Elena, ahora a elegir un tema. Por partes, Manuel. Por partes. Bueno, pues para los carnívoros esta es una pregunta muy fácil. Aquí tenemos la ternera y Crisol, ¿qué pregunta? Solomillo, lomo, entrecot, son algunas de las mejores piezas de carne de ternera. Ahora díganos, ¿de qué parte de la ternera se obtiene la babilla? La babilla de la pierna. De las patas, muy bien. La babilla equivale a nuestra rodilla. Por lo tanto, 100 puntitos para Manuel. Ahí está el marcador, sube a 350 y a elegir tema a enviar. Venga, pues creo que apetece empate. O sea, que le voy a mandar a Elena las tradiciones. Las tradiciones. Tradiciones, sí, pero en Dinamarca. Atenta. En Dinamarca es tradición cubrir a las personas que cumplen 25 años y siguen solteras con una especie. ¿Sabe de qué especie se trata? Romero. ¿Cómo? Romero. No es correcto, rebote. Orégano. No es correcto, rebote. ¿Canela? Canela. Muy bien, Manuel. Cubren a las personas con canela de la cabeza a los pies y la salpican con agua para que la canela se pegue mejor. Qué gracia, ¿no? Menos mal que ya no nos pillan. Bueno, David sí, David y Manuel sí que están en los 25. Pero a mi servidor ya no. ¿Se imaginan todo impregnados de canela? No. Bueno, pues es en Dinamarca. ¿Conoció usted esa tradición? No, pero sé que por esa zona les gustan mucho los canelrol, etcétera. O sea, que me imagino que iba por ahí. Y por eso ha dicho canela y sus compañeros han dicho otras especias. Muy bien, 100 puntitos. Manuel, ahora en primera posición a solo 50 de David. Esto se pone muy interesante. Pues el inicio para Elena. Inicio, inicio. Bueno, pues hay que hablar de un inicio importante, claro. El inicio de la Edad Media. Siempre es difícil poner a algo así una fecha exacta, pero tradicionalmente el inicio de la Edad Media se sitúa en el año 476, concretamente el 4 de septiembre, día en que se libró la Batalla de Rávena. ¿Qué trascendental hecho histórico se derivó de esta batalla? Elena. El establecimiento del papado. No es correcto, rebote. Es la caída del Imperio Romano, como consecuencia fue depuesto Rómulo Augusto, el último emperador de Roma. Correcto, la caída del Imperio Romano de Occidente. Muy bien, es el rebote, David, y 100 puntitos. Y David, ahora elegir tema. Pues le voy a mandar las generaciones a Elena. A Elena. Generaciones. Hablábamos antes, ¿verdad?, de esas tradiciones en Dinamarca. Bueno, todos tenemos una generación. Hablando de esas generaciones. A la generación X la siguieron los Millennials, que aunque no lo parezca, ya son padres de una nueva generación, los nacidos a partir del año 2010. ¿Cómo se llama esta nueva generación, la más joven por ahora? No lo sé. ¿Los Señals? No es correcto, rebote. ¿Generación Z? No es correcto, es la generación Alfa. Alfa. Fíjense. La última, la Alfa. Alfa. Bien. Elena, por asignación, debe enviar... ¿Qué nos ha quedado para el final? ¿En tren? Parece que el tren, ¿no? ¿El tren? En tren. Bueno, pues como Manuel lo utiliza bastante... ¿Sí? Sí. Vamos a dedicárselo a él. ¿Y el transiberiano lo ha utilizado? Ojalá. Pues, Crisol, hoy el tren es el transiberiano. La línea original del ferrocarril transiberiano se completó en 1904. Desde entonces ha crecido mucho, le han nacido varios ramales, pero ¿qué dos ciudades rusas unió aquel primer ferrocarril gracias a más de 9.000 kilómetros de vía férrea? Moscú y Vladivostok. Correcto. Se extiende desde Moscú, 9.198 kilómetros, hasta Vladivostok. Pues un buen viaje, sin duda. Manuel, enhorabuena con el transiberiano que algún día podrá realizar ese viaje. Yo he acostumbrado a Granada-Armilla, que es lo que hago. Ojalá. Que son pocos. Menos. Menos. Menos kilómetros. 100. Manuel, 100. Y hasta aquí las preguntas calientes. Que se han pasado los 10 temas y estos son los marcadores. Atención, Elena, 90. David, 490. Y Manuel, ahora en primera posición, con 540. Y vamos a seguir jugando en estos dos programas de la gran final de este año. Y ahora llega la prueba de Pilar, que ya está preparada para que nos cuente los detalles que se esconden detrás de una obra y nos presente a cuatro posibles autores. Y siempre hay que descartar los que no son. Cuidado, cuidado. Y hola, Pilar. Y adelante. ¿Qué nos traes hoy? Porque hoy creo que nos traes una imagen. Hola a todos. Y sí, hoy les voy a traer una fotografía que fue tomada en febrero de 1937 en plena Guerra Civil Española. Su título, Acorazado Jaime I en Almería. Pueden ver a dos marineros republicanos que tocan el acordeón y la gaita entre la alegría de sus compañeros. Y lo hacen a bordo del acorazado Jaime I, todo un símbolo de la Armada Republicana. Unos días después de ser tomada la fotografía, los sublevados tomaron la ciudad de Málaga. Cuatro meses más tarde, el buque fue volado y hundido en el muelle de la curra de Cartagena, causando centenares de muertos y heridos. Pues bien, esta es la obra que les he traído y estos los cuatro posibles autores de la fotografía. ¿Fue quizás Henri Cartier-Bresson o el catalán Agustí Santellas? ¿Salió del objetivo de Alfonso Sánchez por tela? ¿O quizás de la fotógrafa Gerda Taro? Y ahora lo que tienen que hacer es descartar. ¿Por quién empiezan? Llega el juego. David, en primer lugar, debe descartar quién no es, quién usted cree que no es el autor o autora de esa imagen que acabamos de ver. Histórica, histórica imagen, histórica fotografía. Cuidado, David. ¿A quién va a descartar? No lo tengo claro. Voy a descartar al que menos conozco de los cuatro, que es Agustí Santellas. ¿Sí? ¿Lo descartamos? Yo creo que los otros tres sí. Bueno, hay uno que creo que sí, pero vamos. Bueno, no hay nada más. Cuidado, que hay peligro. Peligro en este juego, hay mucho peligro. Pero Crisol, ¿qué te parece? ¿Es una buena decisión la de David? Es una buena decisión. Efectivamente, no es una fotografía de Agustí Santellas. No, histórico también, gran fotógrafo. Pero no. Muy bien, no lo arredicó Agustí Santellas. Seguimos. Elena, de momento el juego va bien. Ahora quedan tres. Enrique Cartier-Bresson, Alfonso Sánchez Portela, Gerda Taro. Debe descartar quien no hizo la fotografía. Ya, ya, ya. Tampoco estoy nada segura. Tengo argumentos para algunos, pero no está claro. Enrique Cartier-Bresson. Enrique Cartier-Bresson, ¿lo descarta? Creo que sí. Bueno, si es el autor, pierden entonces 150 a Escote. 50 puntos cada uno. Pero... Porque el premio son 100. Enrique Cartier-Bresson, Crisol, ¿qué te parece? Que es un gran fotógrafo. Bresson. Pero es... Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Elena, no es él, no es él el autor de la fotografía. Muy bien. Muy bien, bien, sí. Bien, Elena, bien. Y atención, Manuel. Alfonso Sánchez Portela o Gerda Taro. Solo quedan dos. Y debe descartar quien no hizo esa fotografía histórica que acabamos de ver. ¿A quién va a descartar, Manuel? Pues yo sé que durante la Guerra Civil, Robert Capa y Gerda Taro estuvieron cubriendo fotográficamente todo el evento. Así que voy a descartar a Alfonso Sánchez Portela. Descarta a Alfonso Sánchez Portela. Y da como autora, por lo tanto, de esta fotografía, como ha dicho... A Gerda Taro. Pues así es, por su obra la conocerán. Alfonso Sánchez Portela y Gerda Taro. Y aquí estáis, gracias a él. El acorazado Jaime I junto a su pareja Robert Capa. Claro. Captaron multitud de imágenes de diferentes conflictos bélicos de mediados del siglo XX. Como muy bien ha destacado Manuel. Robert Capa. Gerda Taro. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, 100 puntos para cada uno en Nueva Buena. Veamos los marcadores ahí. Sí, de esos 100 puntos. Y así están los marcadores. Manuel, en primera posición. Vamos con otra prueba en esta gran final. Ahora vamos a jugar con los anagramas. Y David, del 1 al 3, elige usted en primer lugar. Vamos a empezar con el 2. Pues sobre número 2, Crisón, los anagramas. Es el tema, hombre, qué bonito, alrededor de una ventana. Una ventana es una pequeña obra de arte arquitectónico que tiene mucha ciencia detrás. Y hoy le traemos 5 elementos que podemos encontrar alrededor de una ventana. Así es que, atento David, mucha suerte y a por esos anagramas. Jueguen con nosotros. Adelante, tiempo. Pensaría. Persiana. Correcto. Eólicas. Paso. Mocar. Marco. Correcto. Torcía. Cortina. Correcto. Tilden. Vintel. Correcto. Eólicas. Escolia. No es correcto. Alrededor de una ventana. Oleicas. No es correcto. Alrededor de una ventana. A cielos. ¿Cuál es lo? O cielos. O cielos. No. Venga. Sociales. Eloicas. Tiempo. Tiempo. Tampoco. Tampoco. Y ya lo saben. No gasta celosía. Elena. El uno o el tres. El tres. Vamos con el sobre número tres y descubrimos el tema. Hombre, este era para David. Vaya. Estos anagramas esconden el nombre o apellido de cinco matemáticos que han pasado a la historia. Está contenta, Elena. Qué suerte. Encantada. Me encanta. Qué suerte ha tenido. Qué encanta. Como, por ejemplo, un, dos, tres. Responda otra vez. Vamos allá con anagramas. Nombre o apellido. Cinco matemáticos. Además. ¿Preparada? Sí, sí. Bueno, David, no puede decir nada. Vamos allá, Crisol. Tiempo. Garapitos. Paso. Pitágoras. Correcto. Pierna. Paso. Clapas. Pascal. Correcto. Piconera. Paso. Cartón. Pocas letras. No. ¿Cómo? Cortar. Cortar. No es correcto. Carot, carot. No, nada. Va. Siguiente. Pierna. Matemáticos. Importante. Es que ha pasado a la historia. Paso. Ay, se acabó el tiempo. Bueno, pues dos anagramas. Pitágoras, muy bien. Y teníamos a Blaise Pascal. Por lo tanto, serán 100 puntitos. Pero pierna nos lleva... Pierna es Napier. Y la piconera... Era Poincaré. Henri Poincaré. Y cartón... Cartón es Cantor. Bueno, pues 100 puntitos. 100 puntitos. Elena, efectivamente, este sobre está claro para quien iba. Pero no. Porque yo sí tengo celosía. Claro, fíjese. Fíjese. Es que no eligen bien los números. No. Bueno, espero que este número que le han dejado... Me voy a decantar por el 1. Por el 1. Sí. Bueno, pues a ver si hay ciencia. Ojalá. Bueno, en estos anagramas le agradeceremos que no hable por los codos. No me va nada con mi personalidad. No sé qué habrán pensado los guionistas. Pero sí que encuentre las cinco palabras con las que también podemos hacer referencia a un discurso o una conversación. ¿De acuerdo? Hora de los discursos. Adelante, Manuel. Tiempo. Soflama. Correcto. Capital. Paso. A negar. Paso. Aportaré. Paso. Tradiciones. Paso. Capital. Plática. Correcto. A negar. Nada. Paso. Aportaré. Paso. Tradiciones. Tiempo, tiempo. Ya no puede responder. Dos, dos, dos. Y mira que me gusta a mí hablar, pero vamos. Bueno, la soflama. Muy bien ha visto la soflama. Y la plática, porque nos encanta platicar. Como decía mi abuela, platicar. Qué bonita palabra. Qué preciosa. Es que me encanta platicar, sí. A negar nos lleva a una... Arenga. Arenga, qué bonita. No arengue. Aportaré. Ha dicho muchas cosas en Aportaré y casi, casi dice perorata. Cuando he dicho panes alfar, me he quedado cerca. Ahí, ahí. Ahí estaba, casi, casi. Y tradiciones nos llevaba a... Es una disertación. Una disertación. Ay, qué bonito. Claro, una disertación. Bueno, pues también 100 puntitos con los anagramas y eso que le gusta hablar. Así están los marcadores. Atención, atención, cuando vamos a acercarnos hoy en esta gran final de los magníficos del Viejésimo Cuarto, aniversario a la figura de Napoleón. Prepárense, pero antes, la pregunta exprés. Ayer formulábamos la siguiente pregunta exprés. Atención, ¿en qué parte del cuerpo tenemos los gemelos? Y la solución era la opción B, que corresponde a las piernas. Los gemelos en las piernas. Si siempre ha querido concursar en Saber y Ganar, ahora puede hacerlo desde casa cómodamente y llevarse 3.000 euros. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado hoy en el programa. Es la siguiente. ¿Quién interpretaba a Juncal en la serie de televisión española del mismo nombre? A. Paco Raval. B. Rafael Álvarez. ¿Quién interpretaba a Juncal? Si lo sabe, llame ahora mismo. Si ha estado atento y sabe la respuesta, claro sí, llame ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra Saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde FICO y 2 euros desde móvil. Concurse con nosotros. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Y ahora, atención, nos acercamos de nuevo a ese bicentenario de la muerte de Napoleón. Y atención, nos acercamos a Napoleón, a su historia y hay 1.000, 1.000 euros tal vez para uno, uno solo de los finalistas. Crisol inicia la narración. La derrota de la Gran Agmé en la Batalla de las Naciones trasladó el conflicto bélico al suelo francés. En marzo de 1814, las tropas de la Sexta Coalición ocuparon París y a principios de abril, el gran hombre escribe. Como quiera que las potencias aliadas han proclamado que el emperador Napoleón era el único obstáculo para el restablecimiento de la paz en Europa, el emperador Napoleón, fiel a sus juramentos, declara que renuncia, para sí y para sus herederos, a los tronos de Francia y de Italia, porque no hay sacrificio personal alguno, ni siquiera el de su vida, que no esté dispuesto a hacer en interés de Francia. Aunque parte de los vencedores eran partidarios de la mano dura, se decidió no convertir al emperador en mártir y se le diseñó un exilio dorado en la isla de Elba, a escasos kilómetros de la costa italiana. En esta solución de compromiso fue clave el papel de un político francés que, de hecho, sustituyó a Napoleón como jefe de gobierno. ¿Qué político y diplomático fue nombrado primer ministro tras la primera caída de Napoleón? Bueno, pero hay cuatro opciones, siempre cuatro opciones. Vamos allá. Primera, Jean-Jacques Régie de Cambassers. Segunda, Paul-François Jean-Nicolas Barras. Tercera, Michel Ney. Y cuarta, Charles Maurice de Talléirante. Ahí están las cuatro opciones. Repito la pregunta, ¿qué político y diplomático fue nombrado primer ministro tras la primera caída de Napoleón? Marquen ya ese número, ese personaje. Atención, no fallen, por favor, pongan la respuesta correcta. Tenemos cuatro nombres. Y vamos a ver los resultados. Ahí están, tenemos dos respuestas correctas, pero un fallo, un fallito. Bueno, no fue Paul-François Jean-Nicolas Barras, el número dos, tampoco el número tres, Michel Ney. Y el número uno, Jean-Jacques Régie de Cambassers. Tampoco fue. Vas a que no. No. Manuel, Manuel, que ha marcado el uno. Me he liado. Ay, que se ha liado. Porque seguro que, como sus compañeros, que sí que han marcado la respuesta correcta, Crisol, que es la número cuatro. La número cuatro, Charles Maurice de Talléirante. En el Congreso de Viena, en la cumbre en la que Europa trató de rediseñarse tras la marcha de Napoleón, Talléirante acudió como plenipotenciario. Su destreza política y diplomática consiguió no solo evitar las previsibles sanciones a Francia, sino que ésta saliera incluso reforzada. Pues sí, sí, respuesta que ha marcado, por ejemplo, David, el número cuatro. Sí, bueno, Talléirante es una de las personas que estuvo muchos años con Napoleón y siempre estuvo con Fuchsia intrigando. Y cuando ya se barruntaba lo que podía pasar, se puso a intrigar con los austríacos, con los prusianos, con los rusos. Y al final, bueno, cogió el poder en la transición monarquíca. Muy bien, marcó el cuatro. Bueno, Elena, ¿algo más que añadir? Sí, como él dice, era el perfecto diplomático Maquiavelo. Muy bien, los dos, muy bien, magníficos. Por lo tanto, los dos siguen adelante. Lo siento, Manuel, de momento se retira del juego, no puede seguir. Gracias, nos vemos en los retos. Y vamos a seguir, siguen adelante los dos, camino de los mil euros. Hoy en este programa hay mil euros. Y atención, Crisol, hablamos de los 100 días. Consciente del rechazo del pueblo francés a la restauración borbónica, Napoleón escapó de la isla de Elba. El 20 de marzo de 1815, entró en París triunfante sin disparar un solo proyectil. Fue el comienzo de los llamados 100 días, el canto del cisne del primer imperio, que concluyeron con la estrepitosa derrota de Waterloo. Bonaparte fue encarcelado y trasladado a la remota isla de Santa Helena, en el Atlántico Sur, a casi 2.000 kilómetros de la costa occidental de Angola. Allí, sometido a una inactividad casi insoportable para un hombre de su carácter, sufría raptos de melancolía. Pronto seré olvidado. Si una bala de cañón lanzada desde el Kremlin me hubiese matado, hubiera sido yo tan grande como Alejandro y César. Mientras que ahora no seré casi nada. Pero tras esas crisis, solía levantarse diciendo así y todo, qué novela la de mi vida. La muerte le llegó el 5 de mayo de 1821. Fíjense, tenía 51 años. ¿En qué barco? Atención, concursantes. Magníficos, esta es la pregunta. ¿En qué barco de la Marina Real Británica fue trasladado Napoleón a la que habría de ser su última morada? ¿En qué barco? Y tenemos cuatro opciones. Napoleón viajó a Santa Helena en el... Primera, HMS Belerofón. Número dos, HMS Northumberland. Número tres, HMS Colossus. Y número cuatro, HMS Grevenge. ¿En qué barco de la Marina Real Británica fue trasladado Napoleón? ¿Lo saben? Sí, dicen que sí con la cabecita. A ver, marquen ese número, por favor. Ahora. Vean de nuevo las tres opciones. Ahí están. El número, el número era. Sí. Para no equivocarse de número. Y vamos a comprobar los marcadores que dicen... Que dicen que sí. Dos respuestas correctas. Muy bien. ¿Nombre de ese barco? Northumberland. Ay, qué bien lo dice, ¿verdad? Sí. Correcto. HMS Northumberland. Número dos. Número dos para los espectadores que están jugando con nosotros, Crisol. Sí, bien es cierto que Bonaparte también estuvo a bordo del otro barco, el Belerofón, en las costas inglesas, sin desembarcar, esperando la llegada del buque designado para el trayecto hasta Santa Elena, el Northumberland. Por lo tanto, respuesta correcta. Y siguen los dos magníficos, Elena y David, llegan a la tercera pregunta de hoy, de este duelo, dedicado a Napoleón, mil euros. Mil euros para los dos. Quiero decir, si los dos dan la respuesta correcta, serían 500 para cada uno. Si solo un concursante da la respuesta correcta, gana los mil. A ver qué ocurre. Y si no, vote para mañana. Crisol, el legado de Napoleón. En la segunda paz de París, ya con Napoleón en su destierro definitivo, Francia fue reducida a sus fronteras de 1789. Lo único que quedó de sus hazañas bélicas fueron los grandiosos edificios, las heroicas esculturas, los lienzos triunfales y otros emblemas públicos de su antigua gloria. Por tanto, si Bonaparte es honrado en su grandiosa tumba de los inválidos, no es como comandante militar o conquistador imperial. El auténtico legado napoleónico está en el ámbito civil. El Banco de Francia, la creación de las prefecturas, el concordato con la Iglesia católica, las escuelas secundarias estatales, la Legión de Honor. Y quizá por encima de todo, el monumental Código Civil de 1804, que terminó de un plumazo con las estructuras del antiguo régimen. El texto se basa en gran medida en una recopilación de derecho romano ordenada. Atención, concursantes. ¿Por qué emperador bizantino? Esta es la pregunta. ¿Qué emperador compiló el tratado en el que se inspira el Código Civil Napoleónico? Primera, Heráclito. Segunda, Teodosio II. Tercera, Justiniano. Cuarta, Constantino III. ¿Qué emperador compiló el tratado en el que se inspiró el Código Civil Napoleónico? Ahí están esos cuatro nombres. Vale mil euros la respuesta. Observen y respondan. ¿Qué emperador compiló el tratado? ¿Tendremos dos respuestas correctas? ¿Solo una? ¿Dos fallos? Espero que fallos ninguno. ¡Atención! Dos respuestas correctas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bravo, bravo. Elena, ¿el nombre del emperador? Justiniano. ¿Justiniano, David? Justiniano, el Código Justiniano, que es el que se inspira Napoleón. Correcto, se trata del Corpus Juris Quibilis, una recopilación de textos legales de época imperial, así como de jurisprudencia romana, desde el año 117 al 565. Cedamos la palabra al propio Napoleón Bonaparte, que en su exilio de Santa Elena decía. Mi verdadera gloria no está en haber ganado 40 batallas. Waterloo eclipsará el recuerdo de tantas victorias. Lo que no será borrado, lo que vivirá eternamente, es mi código civil. Impresionante escuchar aquí estas palabras de Napoleón, con la voz del gran Camilo. Muy bien, muy bien, muy bien. Respuesta correcta, enhorabuena. Muy bien hoy en el duelo, por lo tanto, 500 puntos para Elena. Felicidades, muy bien. Y 500 puntos también para David, que sube a... Atención al marcador, 1290, en primerísima posición. Seguimos, llegan los retos. Aquí están los tres sobres. David, elija un número. Voy a decir el tres. Bueno, pues si dice el tres... Abrimos el tres, Crisol, el tres. Y aquí están esos retos a por el pleno. Mucha suerte, campeón, finalista. Magnífico. Tiempo. Ajustar las frecuencias de reproducción de una señal como el sonido. Ecualizar. Correcto. Ostentoso, magnífico, grave y autorizado. Pomposo. Correcto. Obra formada de hilos de oro y plata unidos con perfección y delicadeza. Piligrana. Correcto. Consumir el caudal en gastos desarreglados. Despilfarrar. Correcto. Muestra reverente de cortesía. Pleitesía. Correcto. Blando y meloso en el trato y en las palabras. Paso. Confusión, desorden, mezcla de gentes o cosas. Barullo. Correcto. Blando y meloso en el trato y en las palabras. Almidonado. No es correcto. Almado. Al... Almenado. Paso. Blando y meloso en el trato y en las palabras. Almibarado. Correcto. Muy bien. Bravo, 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 bravo. Muy bien, muy bien. Lo estuvo enseñando. Ha bailado David todo. Tiene maestro, tiene maestro. Es un gran maestro. Tiene un gran maestro. David, pleno. Felicidades. Atención, atención. Hoy en este primer programa de la gran final, 500 puntos. Y no está almidonado. No. Bravo. Elena, ¿qué tal? ¿El uno o el dos? El uno. ¿El uno? Bueno, pues abrimos el uno, pero no lo digas y el uno. Elena, que es muy buena en los retos. Vamos a por esos 500 puntos, a por ese pleno. Elena, jugando. Adelante, Crisol. Tiempo. Vicisitudes, peripecias, trances. Paso. Que acostumbra a meditar intensamente. Paso. En las comunidades y en algunos colegios, habitación destinada para juntarse a comer. Refectorio. Correcto. Convenir con el dictamen de alguien. Suscribir. Correcto. Deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo de manera súbita, sin reflexionar. Impulso. Correcto. Realzar el mérito o circunstancias de alguien. Exagerar. No es correcto. Paso. Manifiesto, visible. Patente. Correcto. Vicisitudes, peripecias, trances. Paso. Tiempo. Bueno, pues han sido cuatro palabras. Serán 80 puntos, porque arriba rápidamente teníamos exa. Exaltar. Realzar el mérito o circunstancias de alguien. A-N-D. Andanzas. Estas vicisitudes, peripecias, trances. Y que acostumbra a meditar intensamente es alguien contemplativo. Cuatro respuestas correctas, cuatro palabras. Por lo tanto, 80 puntos en el marcador de Elena Gallego. Y prepárese, no abrimos el sobre, Manuel. Todavía prepárese para el reto, porque antes, aquí está ya la Pregunta Express. Les invito a todos a participar en la Pregunta Express y ganar 3.000 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado durante el programa. Concursen con nosotros. Es esta. ¿Quién interpretaba a Juncal en la serie de televisión española del mismo nombre? Del mismo nombre, Juncal. A. Paco Raval. B. Rafael Álvarez. ¿Quién interpretaba magistralmente a Juncal? Si lo sabe, llame ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B. Solamente la letra al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde 5 y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana, recuerden, se llevará 3.000 euros. Participe ahora. Suerte. Atentos al reto que juega Manuel González. Venga. Gran Aino, ¿vamos allá? Diga. A por ese pleno. Adelante, Crisol. Tiempo. Que por su naturaleza está de tal modo unido a algo que no se puede separar de ello. Paso. Carácter tradicional de las cosas o costumbres. Paso. Retener y ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público. Determinar. No es correcto. Cosa de poca importancia o valor. Nadería, tontería, paso. No es correcto. Combinación de elementos de diversos estilos o ideas. Ecléctico. Eclecticismo. Correcto. Que no es exagerado ni excesivo. Prudente. Correcto. Depurar, elegir con cuidado y minuciosidad. Tamizar. Correcto. Que por su naturaleza está de tal manera unido a algo que no se puede... Inherente. Correcto. Carácter tradicional de las cosas o costumbres. Solera. Correcto. Se acabó. Bueno, el del semirreto. Semirreto. Semibaile. Semibaile. Entró Solera. Solera sí que entró inherente también. Por lo tanto, tenemos 5-5. ¿Y qué teníamos ahí arriba, Crisol? Pues una cosa de poca importancia o valor. Una... Una vagatela. Efectivamente. Claro. Y... Y si retenemos y ejercimos ilegítimamente algún poder o cargo público... Detentamos. Efectivamente, lo detentamos. Mamá, me las sabía, pero he estado lento. Son, por lo tanto, 100 puntitos para Manuel en el marcador. Ahí están. Y atención, tras este primer programa de clasificación, marcadores Manuel, 840. Muy bien. Irina, 870. Y en primera posición, David Díaz, 1790. No se pierdan la gran final de este 24º aniversario mañana con estos tres magníficos grandes finalistas. Y a estudiar Dostoyevsky. Recuerden, mañana Dostoyevsky. Sí. Les espero un aplauso inmenso. Así que a la distancia, cuídense. Hasta mañana. Abrazos, abrazos para los tres, besos y para todos aquí en Saber y Ganar. Hasta mañana. Gracias. Mañana.